Y venimos del bloque anterior hablando de la importancia de estos parques educativos y que la Universidad Nacional de Córdoba tenga así su anclaje, tanto educativo como también de prevención de salud, en fin, todo lo que brinda Extensión Universitaria. Bueno, justamente de eso nos habla y cuál fue la primera experiencia el Secretario de Extensión Universitaria. Importante es la tarea de Extensión Universitaria, indudablemente, y su participación en este convenio. El brazo extensionista de la Universidad Nacional de Córdoba, Conrado Estorani es su Secretario de Extensión. Contento, me imagino. Sí, sí, por supuesto. Bueno, son la formalización y la consolidación de trabajos que ya venimos realizando. En este caso concreto es la suscripción de actas compromisos con la Municipalidad de Córdoba y la Universidad Nacional para trabajar fundamentalmente en el marco de los parques educativos. Y la verdad es bueno que esto nos abre la posibilidad de tener un anclaje territorial para poder precisamente desarrollar todo tipo de actividad extensionista, todo tipo de actividad que vincule, que colabore en colaboración y comunión con los vecinos y con las necesidades que surjan de determinados sectores para que la universidad pueda estar presente. Este acuerdo, ¿qué pilares fundamentales tiene más allá de la unión de Municipalidad de Córdoba con Universidad Nacional de Córdoba? Bueno, en primer lugar, durante el segundo semestre del año pasado, realizamos una prueba piloto en un parque educativo, el Parque Educativo Norte, con el programa de la Secretaría de Extensión de Salud Integral, que aborda la problemática de la alimentación de manera integral vinculado al desarrollo cognitivo, a la posibilidad de asimilar conocimientos cuando uno está bien nutrido y desde una perspectiva, obviamente, de los derechos humanos y de acompañamiento. Este prueba piloto salió muy bien de manera tal que hoy lo vamos a replicar en los cinco parques educativos. Y por otro lado, concretamente, tenemos la posibilidad de trabajar en todo lo que sea la posibilidad de que la universidad colabore a través de sus programas, de sus propuestas, pero también de sus estudiantes, a través del programa de compromiso social universitario, en la posibilidad de trabajar sobre todo en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad para colaborar en la reconstrucción de un tejido social que se ha visto fuertemente deteriorado con motivo del año 2020 que tuvimos, que está de más aclarar por qué. Son muchas las campañas de prevención que hay respecto del coronavirus. La pregunta es, más allá de las vacunas, que hoy son indudablemente la herramienta más importante para prevenir el contagio, existe tratamiento del coronavirus. Y para ese tratamiento es muy importante que los que ya se curaron donen plasma. Por eso, la UNC, a través de hemoderivados, su gran laboratorio, lleva adelante una campaña de la que todos los que tuvieron coronavirus pueden participar. Hola, soy María Soledad Salazar, soy donante de plasma desde hace cinco años. Me sumé a la campaña cuando a mi hijo lo diagnosticaron. Vine a un encuentro aquí de pacientes y saqué un turno para empezar a donar plasma, para ayudar a mi hijo y a otros niños que necesiten. Y a la vez a difundir sobre la campaña que hace hemoderivados. De que nació, él empezó con problemas respiratorios y recién a los cinco años de vida lo pudieron diagnosticar. Mayormente él tenía problemas respiratorios, la cual no podía correr, no podía jugar. Tuvo nueve neumonías con internaciones graves. Y gracias a la gama glumulina, todo eso ya pasó y hace todo lo que hacen los niños, correr, jugar, saltar. Mi nombre es Luciana Nieto, trabajo en el laboratorio de hemoderivados. Comencé mis prácticas de farmacia y ahí me enteré de las campañas de donación. Después de hacer mis prácticas, empecé a trabajar en hemoderivados y de ahí que soy donante desde el año 2011. Apenas empezamos a trabajar haciendo medicamentos a través de las donaciones de plasma, tomé conciencia de lo importante que era la donación y invirtiendo muy poquito tiempo de uno se podían lograr grandes cosas. Me empecé a sumar, apenas me enteré y empecé a participar tratando de hacer tres o cuatro donaciones por año. Es muy gratificante porque haciendo muy poquito ayudamos a muchas personas, dedicando una hora de nuestro tiempo y te sentís bien, te sentís feliz. Te invito a que te sumes, es dedicar un ratito de tu tiempo, es muy importante la donación y hay mucha gente que lo necesita. Bueno, terminamos por ahora con este tema, pero atención porque toda la semana vamos a hablar de algo muy importante para ustedes, para los adultos y las adultas mayores, porque evidentemente en esta época de pandemia, de aislamiento, poder manejar lo que nos resulta tan difícil a las personas grandes, entre las cuales me incluyo, las redes, digamos todos los elementos electrónicos, sea computadora, sea teléfono, hemos tenido que aprender demasiado rápido. Por esa misma razón hay una serie de tutoriales que le vamos a ir dando a conocer durante toda la semana de Red Tramando, que es un programa de extensión universitaria justamente para ustedes, para los adultos mayores, para que sepan a ver cómo manejar. En este caso, a ver de qué se trata, fíjense. Hola, sean todos y todas muy bienvenidos a Red Tramando, el ciclo de tutorías de la Universidad Nacional de Córdoba destinado a adultos mayores. Mi nombre es Verónica y junto a Beto te invitamos a que nos acompañes en el curso La Tecnología en Tus Manos. Hola, en un contexto de aislamiento es muy importante estar comunicados y para esto las tecnologías como las videollamadas, videoconferencias o teleconferencias, como se las conocen, son verdaderamente muy útiles. Existen varias plataformas de videollamadas o videoconferencias, como por ejemplo Zoom, Google Meet, WhatsApp, FaceTime, entre otras. Hoy, Verónica nos va a enseñar cómo acceder a una videollamada por Google Meet. Para unirnos a la reunión necesitamos encontrar el vínculo que nos han mandado. Lo pueden haber mandado por un mensaje de WhatsApp, por un correo electrónico u otros medios de mensajería. En este caso me lo enviaron por correo, así que ingreso al mismo y busco el vínculo. Lo voy a reconocer porque es de color azul, está subrayado y comienza diciendo https, dos puntos doble barra, meet.google.com, etc. Hago un clic con el botón izquierdo del mouse sobre él y acabo de tardar unos segundos. Si no veo mi imagen, aquí estoy, en caso de que no vea mi imagen es muy probable que aparezca una ventanita, un cuadrado de diálogo en el extremo superior izquierdo de la pantalla que va a solicitarnos acceso al micrófono y la cámara. Se lo vamos a permitir, le vamos a dar a aceptar y una vez que nos veamos correctamente, vamos a buscar el botón unirse ahora y hacemos un clic. Perfecto, ahí estamos en la llamada. En caso de que no escuchemos correctamente lo que están hablando, debemos probar el volumen de nuestra computadora. Para eso vamos al extremo inferior derecho de la pantalla, donde dice altavoces, hacemos un clic y aquí puedo subir o bajar el volumen. En caso de que no quiera que se escuche mi voz, debo silenciar el micrófono. Acá no veo mi micrófono, entonces lo que voy a hacer es mover el cursor sobre la pantalla y ahí abajo aparece el micrófono. Hago un clic sobre él y se desactiva. Estoy silenciada. Lo toco nuevamente y lo activo. En caso de que quiera apagar la cámara, hago un clic sobre la misma, que está acá a la derecha. Ahí la apagué y la puedo volver a encender. Por último, si deseo terminar la videollamada, debo hacer un clic sobre el tubo de color rojo. Recordemos que estos tres dibujos van a desaparecer y van a volver a aparecer cuando yo mueva el cursor sobre la pantalla. Hago un clic y abandona la llamada. Así es como nos unimos a una videollamada. Te invitamos a que veas otras tutorías del presente ciclo La Tecnología en Tus Manos, disponibles en la página de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias. Momento de reconocer también tareas que se hacen en otras universidades. Nos vamos a Villa María. La Universidad Nacional de Villa María ha puesto en marcha los puntos de conectividad, herramientas de internet, de conexión con equipamiento en todas sus sedes, pero no solamente para estudiantes, sino también para docentes, investigadores, graduados. La conectividad en todo lo que es necesario para esta nueva normalidad en la Universidad Nacional de Villa María. La Universidad Nacional de Villa María habilitó espacios con internet y computadoras en todas sus sedes para que estudiantes, graduadas y graduados, docentes, investigadoras e investigadores puedan llevar a cabo actividades académicas. Los puntos de conectividad son una alternativa de conexión libre de Wi-Fi o disposición de computadoras, según los espacios, para los cuales se deberá pedir un turno previo y en los que se cumple el protocolo vigente en relación a la ocupación máxima y a las medidas de bioseguridad. Cualquier persona de la comunidad universitaria que requiera de estos puntos de conectividad, ya sea de Wi-Fi o de computadoras, puede conectarse con los mails disponibles para pedir turno y acceder a los mismos. En momentos de excepcionalidad pedagógica y de continuidad académica, en ese marco de la virtualidad, que hemos encontrado como espacio para poder desarrollar nuestras acciones académicas, la conectividad resulta fundamental y es por eso que desde la universidad queremos ofrecer estos puntos de conectividad que esperamos que se puedan transformar en espacios de uso tanto para estudiantes como para docentes y que puedan entonces resolver esas dificultades que en algunos casos se tienen. Bien, esperamos que con esto podamos aportar entonces una alternativa para poder dar continuidad a esos procesos académicos. Muy bien, Sergio, hasta aquí llegamos con este programa de Dato Universitario. Nos estaremos encontrando todos los días en los horarios que ustedes ya conocen, aquí en la pantalla de Canal U, toda la info de la UNC y de toda la comunidad universitaria. Por supuesto, aquí estaremos, así que chau, hasta mañana. Chau, Moni. Chau.